La Tarara Tiene la Tarara un dedito, malo que curar, no puede ningún cirujano. La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, madre que la bailo yo. Tiene la Tarara un cesto de frutas y si se las pido me da las maduras. La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, madre que la bailo yo. Tiene la Tarara.